Muy buenas a todos gente de Maquinez, bienvenidos a FIFA 19 Bienvenidos gente nuevamente a FIFA donde tengo hoy nueva plantilla Hoy tenemos nueva plantilla porque tenemos al señor Kylian Mbappé Kylian Mbappé que me ha salido, creo que lo he encontrado lo más bajo de precio posible Una vez que se han anunciado los Totti he dicho vale tengo que comprar a Mbappé ya sí o sí Porque una vez que salgan los Totti, Mbappé de oro va a empezar a ir subiendo el precio Lo he pillado en 315.000 monedas creo, bueno creo que puedo mirarlo He comprado por 375.000 vale y así he dicho uy no me suena 375.000 monedas vale lo hemos comprado, ya no hay Kylian Mbappé de este así que está Creo yo vamos casi lo más barato posible Por lo que tengo que cambiar lateral derecho y poner al ala y también cambiar al central Aquí antes tenía a Gabriel Paulista, ahora he puesto al englet que también lo utilicé al principio Y la verdad que me gustaba bastante así que tengo buen recuerdo del englet Me da el link verde con Kondogbia vale, son los dos franceses que juegan en la misma liga Y también con 3 Tekken por el hecho de jugar en el mismo equipo Y por la otra, bueno tengo a Kondogbia como ya he dicho aquí Isco sí que de MCO, Grima que está cedido porque lo estoy probando porque estoy pensando también en comprármelo vale Aquí tenemos a Saúl, que me encanta Saúl la verdad Jiménez, Jordi Alba y aquí hemos puesto a Koke como extremo izquierdo aunque no va a ejercer el extremo izquierdo Simplemente por el hecho de la química Cuando se vaya Griezmann si no tengo para comprarlo pondría a Ben Yedder vale Que es prácticamente lo mismo, no sé si me dará color, creo que no me dará link verde con Koke Link naranja vale, con Koke y con Griezmann pero bueno la química se mantiene, son 100 de química Y sería Ben Yedder hasta que volviese a llegar Griezmann que me tiene que gustar primero vale No lo sé, no sé si me gustará, así que vamos a ver como se queda Vamos a hacer un partido, el partido de la plantilla de Pickford vale Que ya sabéis que cada vez que hay portero nuevo se pone con 99 de, o sea portero nuevo perdón Jugador profesional vale, de fútbol profesional Se pone con 99 de media y hay un portero con 99 de media Ojito porque eso quiero probarlo Así que vamos a hacerlo, cuando empiece el partido cambiaría una 4-1-2-1-2 Así que Isco se quedará de MCO, con Doge pasará a ser MCD Saúl se pondrá a la derecha, Koke a la izquierda y Griezmann y Mbappé arriba Así que vamos a ver como nos va Vamos a darle un poquito de voz a esto porque me acabo de dar cuenta de que no tiene voz ninguna Ahí está, vamos a darle algo de voz Ahí, vale, listo, así Vale, y vamos a ver la plantilla que ha puesto Pickford ¿Qué? Telita porque tiene a Marcelo, Ramos, Varane, Walker, Kanté, Pelé, Neymar, Cristiano, Ronaldo y Best, George Best En el banquillo Dejé a Alexandro Popa, Mbappé, Messi, Abuelo y Cruyff Ojo con eso, eh, gente Vamos a ver como nos va Vamos a jugar en clase mundial Que es donde juego últimamente No sé si vamos a ganar o no Pero bueno, a ver que tal nos va Continuar Y a ver Él va con Inglaterra Sí, lleva las dos de Inglaterra Pues venga, va Yo voy con la del United, que es roja, me gusta Va, confío en mi equipo Tengo que... Ahora la cambio, la alineación Una vez que entremos al partido Cuanto se hagamos el saque de balón Puedo cambiar la alineación Y a ver como nos va La alineación no es la formación, mejor dicho Y a ver A ver, a ver como nos va Yo he intentado concentrarme Gente, los primeros puntos de Squad Battle de la semana Este partido, pues, es importante siempre La verdad, es el que más puntos da Así que siempre es importante Así que... A ver como nos va Prueba Lala, prueba Mbappé Prueba Griezmann A ver que tal va Y ya pues mi intención será ir subiendo O sea, ya será ir mejorando la plantilla Por la parte izquierda Así que me gustaría algún día que... O bien tenerlo Que podría ser O bien que toque Neymar Pero... Está complicado eso Muy caro de momento Así que a ver A ver como nos va De momento tenemos los jugadores Tenemos a Jiménez y Lenglet La pareja de centrales Jiménez la verdad que nos va bastante bien Y ahí el míster Rodrigo en el banquillo Dios Me duele en el alma ver eso Pero... Es que está en Pappé Que es mi jugador favorito Ahora mismo Entonces tenía que traerlo Ojo, Neymar Cristiano Ronaldo Pelé Vaya tela Madre mía Bigford hijo Vaya plantilla Te ha puesto chaval Vale Vamos para allá A ver como nos va Ofensiva Ahí está Vale Ahora concentración Y a ver como... Vale Empezamos bien A ver como nos va Son jugadores muy buenos Un trazo lo mejor posible Vale Nada Y nada Sacamos el balón Y a jugar A ver Isco Saul Está perfecto Y por aquí Lala Este es Lala No lo conocía Qué chiquitín Ay Tampoco he buscado altura En un lateral La verdad Busco en velocidad Y Lala pone Que la tiene Además creo que Está con la carta de sombra ¿Qué? No puede ser Eso falta sobre el portero ¿No? Menos mal Loco Está con la carta de sombra Así que tiene O sea Le sube la defensa Y... Bien Bien Tengo Tengo esperanza en él La verdad Saúl Griezmann Ojito Mbappé por ahí De momento no le ha olido Mbappé El fichaje estrella Ahora mismo Mbappé De momento no le ha olido El galáctico del equipo Gente Vale Mbappé por ahí Ay Griezmann Tenía que ver No hay Ay Si me llego a quedar solo ahí Con Mbappé Yo tiro Me gustaría tirar con Mbappé Por supuesto Me gustaría tirar con Mbappé por supuesto Vale Vale Pero bueno De igual Disco Falta Vale Me han enseñado a tirar las faltas No sé si me va a salir bien Pelé roja La calle Amarillo Vale Pues le voy Qué chiquitín Pelé Bueno También es verdad que está al lado de Barán O sea No es que Pelé sea chiquitín Es que Barán es muy alto Vale A ver Me han enseñado a tirar las faltas Pero Claro Quizá así Sería lo suyo Me han enseñado poniendo el palo En medio de la barrera Pero es que así no Yo no lo veo Voy a ver más así 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 Y de potencia Así Pues no O sea Sí Le he tirado mejor que la tiraba antes Pero Quiero decir que no ha entrado Pero bueno Quien me lo explicó La marcaba Claro que Él tiene más experiencia Que yo tengo falta Pero vamos De aquí a Lima Mbappé Para Isco Isco para Saúl Ahí está El primero No sé quién ha marcado Pero marca el primero ¿Ha sido Killian? ¡Oh! ¡Bolito con Mbappé! Sí señor ¡Bien! ¡Bien Mbappé! ¡Bien! Lala no se parece Nada al de la foto ¿Eh? No sé si es porque Quizá porque no tenga la cara Hecha en el FIFA Puede ser Porque el Lala de oro Tiene un 79 O sea que el Lala Este año Va con tres piernas Pues se está sacando la verga Y vaya por 86 de media El TIF O sea que Madre mía Pero golito de Mbappé Sí señor Bueno No que mejor Que mejor Debut que marcar un gol Bien 3-0 Vale Ahora A marcar el segundo Que yo no me conformo Con la mínima Ojo Así que a ver No hay nada No hay nada ¡Ay! Sergio Ramos A ver como me voy yo De tremenda bestia La verdad es que Incluso mis planes Eran totalmente diferentes A la hora de De fichar hoy Totalmente diferentes Mi idea era pillar a Modric Un Titi Griezmann Quizás sí que entraba Pero he visto que Que Mbappé se ponía Tan bajo de monedas Que yo nunca lo había visto Tan Tan bajo Tendré que mirar En Fudbin A ver Pero Lo he visto tan barato He dicho Es que es ahora o nunca Porque Con la salida del Toti Ya va a subir Vale Griezmann Epa Tengo que aprender A hacer regate Si Si piso hacer regate Y ahora mismo Tengo más jugadores Que regatean Que antes Vamos a ver Nada No Vale Nada Voy a pelear Y le tengo un miedo Vale Tengo que intentar Marcar el segundo Cuanto antes Gente Por eso Ronaldo Ay Ronaldo De verdad Hijo Bueno Va 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 No hay que venirse abajo Es 1-1 Hay prórroga Hay penalti Y tenemos al Joe Mbappé con nosotros Gente Vale Vale Ok No 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 soy Que señor Diablo Que liada Loco Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Madre mía Va Concentración Pasando Va Toque Toque Es como mejor Sé jugar La verdad A toque A toque No Ahí me Me tenía que haber quedado con Isco Me tenía que haberle Pasado a Mbappé Vale Uy Con Volvia Buen porte Van a estos jugadores Menos mal que tengo portero Porque Telestegen es un porterazo Menos mal Telestegen que he visto que va Bueno Que la gente lo usa mucho Con la química de felino Yo le tengo guante No sé Cual será mejor Más de nada Jordi Alba Vale Ojo Coque que se me ha quedado solísimo Pero Coque que no tiene nada de ritmo Porque Se me ha desmarcado Coque Y no Mbappé Dios Que rabia Pero hubiera sido buenísimo Joder Vale Tranquilidad 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 Vale Vale Vamos a la segunda parte Venga va Joder Bien Buena Pero Dios mío Ojalá Ojalá Fuera 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 mía Venga ya Que dice Uff Telestegen Te amo Loco Mi portero favorito En verdad Tengo suerte Incluso De la plantilla Con la que juego Vale Dillian Ay no Falta 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 Que dice Venga ya No le he hecho nada Vale Vale No le he hecho nada Con dos vial Puto amo Vale Falta Falta Claro Si me estaba desmarcando en Mbappé Tío Que rabia Y lo había visto Que es lo peor Quiere entrar Gabriel Paulista Por Lalo No Vale De ser Cristiano Pero Quien ha entrado Ahí hay el problema No tío What the fuck A Ronaldo No Y encima A Ronaldo Loco Ay Ha entrado Messi Messi Pero 26 Loco Gol Nada Ximene Ico Con dos vial Ico de nuevo Perfecto Vale Si pero Hola No 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 Tranquilidad Vamos a sacar la falta Vamos a intentarlo Va Ay no Desde ahí no Vale Ay pero Vamos a pasar A ese Vale 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 Tranquilidad Por Dios Tranquilidad Vale Saúl Isco por Ben Yedé Vamos a probarlo Es que Ben Yedé Es que no tiene buen pase Realmente Es más tiro Tengo que meterle alguna carta De Que le aumente el pase Para poder usarlo también De MCO Así De recambio Y tal Pero claro Es que aún no sé Si podré comprar a Griezmann O no De momento No lo he visto mucho O sea No he sentido O sea A mí me parece que mejor Con Mbappé Que con Griezmann Por Dios Menos mal Que por todo Va Tranquilidad Madre mía Además aún queda Por haber Prorroga de todo Queda Prorroga de todo Así que No tengo prisa Para hacer los cambios Tampoco De momento Y hay prórroga De momento Por Dios Jordi Alba Corre 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 Frena No Dios Que pudo son toda la cara He dado Pero por qué se pone en medio Quién frena este ahora Jiménez Da igual la falta Yo le llamo por Aleste Eh Si Si quiero cambiar Pero Venga va Si Que entre Aleste Buenísimo también Creo que es de las mejores compras Que son en FIFA Vale No Pogba Ah no Mbappé La rebota en la espalda Mbappé Dios Vamos a coger un Un lucky Tío Que un lucky No Va a ver Va a 10 minutos para marcar un gol 10 minutos para empatar Voy a callarme, a ver Voy a callarme 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! Pues nada Otra derrota Vaya tela Vaya tela ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay! Pues nada, gente Tío, que... ¡Ah! Un rebote Es casi un rebote Y para adentro ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Pero bueno Me ha molado la plantilla En verdad Hay que seguir probándola y tal Pero... ¡Qué rabia! También he vereado Su plantilla Es que... Mirad Messi Cristiano Neymar Bueno, bastante he hecho con marcar un gol Pero bueno Lo que hay, gente Si... Bueno, quien no es bueno, pues no es bueno No pasa nada Así que Un poquito más Perdida Otra partida más perdida ¿Qué se le va a hacer? Eh... No sé cuántos puntos me darán ahora Vamos a verlo 1400 puntos Bueno, no está tampoco tan mal Me queda ahí A punto de bronceidad Pero bueno Voy a jugar los otros partidos Que he tocado hoy Y... Y ganaré más puntillas Así que Un poquito más, gente Si os ha gustado el partidillo de hoy Con Mbappé Pues le podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscribiros al canal Si no lo han visto todavía Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós